Por esa puerta y por dentro de este lugar Se va a levantar algo No me asombra No es raro La gente se asusta a veces cuando en la iglesia Se sucede cosas O personas no se entienden Eso es normal Y yo puedo decirle por qué hermano No somos iguales ninguno de los que estamos aquí No tenemos el mismo carácter No tenemos el mismo temperamento No somos del mismo país mucho No tenemos la misma cultura No somos de la misma raza Pero tenemos un mismo Dios Y ahí es la cosa Que en el amor de Dios Yo perdono Marisol Marisol no perdona a mí Yo veo un moño mirado que tiene Marisol Digo, no Voy a ver en los ojos Y no miro el moño El moño Saquito Espíritu Santo Podrías hablar con Marisol Y decirle que se peine mejor Yo no vine donde está Carmen a decirle Oye, pero que no se peina No se hizo Marisol Yo voy a hablar con Dios Señor podría tratar con Marisol Que cuando ella se pare frente al espejo Y se vaya a tirar ese moño por el costado Tú me digas No, no, no Dele para el costado Tíratelo para atrás Ejemplo Nuestro hermano Moisés De seis de la mañana A seis de la tarde Vivía trabajando Arreglando problemas familiares De la congregación Doce horas ¿Sabe lo que arreglaba él? Bochinche La familia tal dijo no sé qué cosa Y el hombre Él juzgando En el medio ahí Con la justicia de Dios ¿Qué nos va a sorprender? Ahora cuando te miren al revés Míralo con el derecho Míralo con el derecho I want to fight with you ¿Y qué pelear contigo? I want to fight with you Porque para acá hay una bronca Tienen que haber dos Y esto se han sido los patrimonios Para acá hay una discusión Tienen que haber dos Se levanta el espíritu del índio The spirit of the Indian gets up Es la mujer And the woman Mejor cazadora es la leona que el león El león es un dormilón Ay, perdóname Cayó, cayó, cayó 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 el doctor de Dios Ay, sal El león dice que es dormilón Y dormilón Y dormilón Pero la leona es cazadora The lions will sleep But the female lion Is the one that hunts Por eso hay hombres Que tienen que ajustarse Un poquito malas La correa Está hablando machismo Cuidado Yo soy aquí Defensor de las mujeres A su nombre Oye, que a Nelly le gusta esto De verdad Este tema le encanta a ella Aleluya Yo defiendo a las mujeres Pero hay mujeres Que como que hay que ponerle Time out Sí, porque después que el hombre Se convierte ¿Eh? Y se convierte En una manza Paloma Hay mujeres Dice, ahora me la voy a quitar Toda Y ahora la woman Dice, no And I'm gonna get him back Yo bueno fue eso Yo he visto eso Aquí no, pero en Brooklyn Una vez yo vi eso I hear from Brooklyn El hombre dejó la calle Dejó de todas las malicias Ahora el hombre está tranquilo En la casa ¿Por qué no? ¿Por qué no? Honey I'm so proud about you Esté contente contigo Entonces el hombre como que le convierte Entonces el hombre como que le convierte He does the tie like that Es como un empujoncito Para seguir el hombre hacia adelante Pero el hombre deja de se convierte But the moment when he converts Y la mujer And the woman Aquí no hay ninguna de esas There's none of those here Eso estoy yo seguro I'm sure of that Ah, va A ver si yo sigo aquí Porque usted me está achacando el tema A su nombre Mateo 7 Matthew 7 Y estoy terminando ya hermano Mateo 7 Hay una palabra poderosa aquí El verso 15 Y 16 Dicen Guardado de los falsos profetas Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos Rapaces Mateo 7, 15 y 16 Watch out for these false prophets They come to you in sheep's clothing But inwardly They are ferocious wolves Pero esto es lo que me gusta Como dice el 16 Porque a veces decimos Señor revelame, revelame Mira hermano Sea observador nada más I like 16 And we said Lord reveal to me But we just have to observe Dios no tiene tanto que revelarte Te voy a decir por qué ahora The Lord doesn't have to reveal So much to you I'm going to tell you why La gente de ellos mismos se mata The people kill themselves Porque mira lo que dice el 16 Look what 16 says Por su fruto lo conoceré By their fruit You were recognized Señor Ahora yo llevo ahí y le digo Pamela, Pamela Yo soy un hombre bueno Dios me libre de eso Soy un hombre bueno Yo nunca te voy Tú sabes A tratar mal Tú sabes Pero dentro de una semana Le digo Pamela Te levantó el espíritu del indio ahí Saqué lo que tenía Lo que yo quiero decir Es que aquí todos nos conocemos So I'm trying to say That all of us know each other Simplemente con observar Just by observing Así que aquí El que sea engañado So whoever is being lied to Es porque se quiso dejar engañar Es porque se quiso dejar engañar Es porque si usted es observación Usted es observador Porque si usted es observador Y tienes el espíritu de Dios Y tienes el espíritu de Dios Nadie te va a engañar Nadie te va a engañar Nadie te va a engañar Yo una vez Un predicador Que estaba medio loco Así como yo Dijo hay un don Que no está en la Biblia Y yo dije Y yo dije There's a gift That's not in the Bible Y yo dije Oh man Cuando a gente habla así Me asustan When they talk like that They get me scared Dijo el don de sospecha Y yo digo algo hermano Parece una broma Pero la iglesia Tiene que estar así But the church Has to be like that Looking around Usted no va a esperar Que la culebra muerda Usted tiene que cortar La culebra antes de que muerda So usted y yo So you and me Es lo que yo quiero hoy El tema mío es este hermano My theme is this Y es lo que Dios me inquietó It's what the Lord gave me And worried me Pelea por lo que Dios te dio Fight for what God gave Dios nos ha bendecido Dios no tiene en sus manos Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido Dios se mueve aquí Como Él quiere No permitas Que nada Ni nadie Te saque del propósito Que Dios tiene contigo En el mundo Por allá afuera Hay un montón de gente Que no conocen a Dios Eso es lo que yo quiero Que vengan Les voy a decir por qué Sin despreciar a los demás Porque esa gente Entra por ahí Se convierten Y les enseñamos Cómo es que aquí Se adoran Entonces el que viene De otra congregación Se tiene que adaptar Y le cuesta más trabajo Hay cosas que nos han enseñado Por ahí Que no tienen nada que ver Con lo que pasa aquí Que cuesta trabajo Porque no nos inyectaron Intravenoso Pero yo aprendí Que yo conocí la verdad Y la verdad me hizo libre Y no convierta la palabra libre Con libertinaje Porque hay mucha gente Que usa esa palabra Y ese verso Para libertinaje Si Dios me hizo libre Yo hago lo que me da la gana No, si Dios te hizo libre Fue del diablo Para que ahora haga la voluntad de él Y me someta a él A su nombre Gloria A su nombre Gloria Libro de los Sanchos Capítulo 20 Acts chapter 20 Dice así la palabra de Dios Verso 28 Verse 28 Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño Oiga En el Espíritu Santo Os ha puesto por obispo Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó Por su propia sangre Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio Escúchame bien Porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán hombres Que hablen cosas perversas Para arrastrar Tras sí A los discípulos Por tanto velad Y acordaos que Por tres años De noche y de día No he cesado de amonestar Con lágrimas A cada uno Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos Los santificados Cuando el diablo Cuando el diablo Quiere confundir Y quiere arrastrar Sí A los que son De adentro Aquí usted cree Que va a tratar de ir Al que cuide el rebaño El nombre Le llaman pastor Por eso es cuando Alguien quiere hacer Algo incorrecto Dentro de la iglesia La primer persona Que va a señalar Es el pastor Lo que le venga a la mente No importa Lo que viene del diablo No viene de Dios ¿Entiendes? Porque las cosas Se hablan de frente Por eso yo hablo de aquí De frente Cuando yo nací Me dijeron Tú eres varón Y eso yo me lo he creído Hasta ahora Que soy varón Por los varones Hablan de frente ¿De acuerdo conmigo Los varones y las hembras Que están aquí? Hablamos de frente El que tiene la verdad Habla de frente Pero el que tiene la mentira Habla de espalda Talks from behind Y aquí hay una iglesia Que conoce la palabra Y cuando usted conoce La palabra Usted no va a ser confundido En el libro de Romanos Capítulo 13 dice Uno Sométase toda persona A las autoridades Superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A las autoridades O a lo establecido Por Dios Resiste Ahora vean lo que le pasa A esta gente Y los que resisten Acarrean a condenación Para sí Meso Consequently He who rebels Against the authority Is rebelling against What God has instituted Or those Who do so Will bring judgment On themselves Hay cosas Que están establecidas Y usted y yo No las podemos quitar Están establecidas Hay una sola cosa Que podemos hacer Someternos A lo que está establecido Y déjeme decirle No someterse Produce contienda Y ahí dice Que acarrea A condenación No hay cosa más linda Que cuando yo llegue A casa Miguelito Es el de movil